Música Buenas, soy Dunn, bienvenidos a la cueva de Draco y voy a hablar de Front Temporada 1 Esta serie de misterios sobrenatural, un poco heredera de Lost, que recuerdo Yo recuerdo Lost en su día, que fue un boom, obviamente, las tiraron demasiado, fue el problema Era una serie que tenía muchos misterios, te hacía ahí romperte la cabeza cada capítulo, cada temporada ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y ese fue el error que metieron tantos misterios que al final no subieron cerrarlos adecuadamente En eso, Front creo que es bastante mejor, porque veo que es más selectiva, más... O sea, no veo que se va a expandir tanto como Lost, que empezó a ramificarse demasiado Demasiados personajes, demasiadas cosas Veo que es una serie que está más centrada, obviamente va a haber más personajes Pero es una serie que, como todas las buenas series del misterio, es un rompecabezas, un puzzle En el cual te va dando piezas poco a poco Pero nunca te va a rellenar los huecos Siempre te va a dar, digamos, piezas sueltas para que tú especules Pero siempre te va a dejar algo cuando... O sea, algo hay suelto para que... Digamos, nunca te va a dar la solución fácil Vas a tener que pensar Y sobre todo te va a hacer Pues como todas las series del misterio Que cuando... Pues eso, ya más o menos dices Bueno, pues sí creo que la cosa por aquí Al final te da un giro Y dices, pues no, parece que no Aunque igual posiblemente sí Pues simplemente sea Una manera de mantener el misterio Y ya digo, espero que no estiren mucho la serie Yo creo que es una serie que, ya digo Con dos, tres temporadas Sería lo perfecto Y sobre todo que le den un final bien Que es lo importante de estas series No estirar el chicle Que le den un final bueno Dicen, no, que si tienen buen material Para cuatro o cinco temporadas Perfecto, porque a mí Lo de los, por eso digo Yo creo que tenían material Para tres, cuatro temporadas y tal Y los tiraron demasiado Y bueno, y me gusta Ya digo, la temática Eso de un sitio En este caso, un pueblo Donde están atrapados No pueden escapar Tienen que cooperar para sobrevivir Y a la vez La amenaza esa constante Pues eso de estas criaturas Vamos a llamar vampiros Que es lo más símil Aunque seguramente luego serán otra cosa Pero bueno Lo más símil que podemos decir Pues eso Que tienes ese peligro constante O sea, a la vez Tienes que sobrevivir Es como así un poco videojuego Me recuerda Dargu Bastante Yo creo que Si no Dirán que no Pero vamos Si no bebe bastante Porque es prácticamente El entorno y todo eso La historia y eso Pues muy, muy, muy parecida Y la temática Pero vamos Me ha gustado bastante Me ha impactado La verdad La tenía ahí en espera Y la verdad Es de esa que dices O sea Te comes los capítulos O sea Porque hay series Que dices Ves capítulos Y dices Bueno Pues lo sigo viendo A mí tampoco me gusta mucho Dejar series Si más o menos también Pero es que esta La verdad es que los capítulos O sea Acaba el siguiente Ya quieres el siguiente Ya quieres el siguiente Y cuando acaba una temporada Pues Bueno Porque tienes otras series Y tal Pero la verdad Dices Ostras Tengo ya muchísimas ganas La verdad es que Esta tengo muchísimas ganas Y espero que Ya digo Que mantengan así el misterio Porque La verdad La historia es muy, muy buena Y muy chula Así que bueno Darle like Suscribiros al canal Y nada Espero que os haya gustado Amigos de Araconeanos Y un saludo a todos